Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos pues a un vídeo con un mazo especial Un mazo que ya podríamos decir que está fuera del meta pero funciona también con valor de meta Y es que hasta ahora no había un meta muy preciso de Gadgetzan Pero yo creo que ya si que se va formando algo curioso con mazos por encima de otros y tal Y quiero empezar a tener esos mazos que igual no están tan dentro pero compiten muy bien Al menos no están tan dentro por ahora, igual en el futuro lo están Entonces vamos con un mazo precioso Lo primero que quiero explicaros para como llega este mazo es explicaros un poquito mi descenso al infierno Estaba en rango 7, bajé a rango 8, creo que fue en el último vídeo en el de la lotería por hacer el monger que se me fue en una... Bueno, da igual El caso de rango 8 a rango 9, aquí veis que estuve probando cosas que están un poquito fuera del meta Como el cazador, druida token, tatata, me fui al 9 y empecé a probar mazos ya a partir de ahí interesantes Hablo de este guerrero control Puede que lo traiga para el próximo día pero no es el mazo de hoy Es un guerrero control que me fue muy bien, sobre todo al principio escalé muy rápido Como veis la clave es pillar racha y escalamos super rápido, pasamos del 9 al 7 muy rápido Luego en el 7 sí que nos quedamos más atascaetes Estuvimos ahí un rato en el 7 jugando guerrero control Pues con 48, 50% de victoria Y no lograba terminar de abrir hueco Hasta que cogí el mago Y vi un mago que aunque al principio no me dio muy buenos resultados Veis aquí que bastante rota Entre más lujo más me ha gustado Es uno de esos mazos que dices No gano pero siento que hay potencial Siento que tiene bastante potencial Aquí lo califican como tempo y en verdad no están muy equivocados Yo lo clasificaría como un templo miracle Y ahora vamos a hablar de, vale chicos Vamos a ir con las estadísticas de este mazo Porque quería que entendiese esto para que vieses Fijaros, aquí tenéis las estadísticas de los mazos que he estado jugando Y hay dos que sobresalen Que es el de guerrero Que no está mal, hablamos que ha sido un 55 Bien de trafinarlo un poquito más Para intentaros traerlo un poquito mejor Pero la verdad es que el guerrero control Que yo esperaba que fuese una mierda Y que ya sabéis que no es un mazo que a mi se me dé bien Ni nada así Vamos, no especialmente bien Ni nada así Pues lo he estado jugando Y he dicho, oye, esto no está para nada fuera del meta Pero para nada Como veis es el segundo que más Después del mago que os traigo hoy, vale Un 21-16 hemos hecho con el maguete Y vamos a ir contra que va especialmente bien Y especialmente mal Contra los que más problemas he tenido aquí Sin duda es el rogue El rogue tenemos que tener un inicio muy fuerte Que no nos pueda parar en el inicio Y luego pues rezar porque nos haga la polar de fuego Y acabarle Porque lo único positivo que tenemos contra él Es que no va a tener como curarse Entonces hay que contar con eso Y hay que intentar atracar Si no os controla la mesa Bye bye Necesitamos un daño bastante fuerte en early Para luego aplicar simplemente los finishers Y es lo que más difícil me parece Sin embargo otras cosas como Brujo Se lo va a comer Se la va a comer Porque el mazo que os traigo hoy Tiene mucho daño Mucho burst Que se diría, ¿no? Mucho daño de golpe Y ahí se la va a comer el brujo con patatas Y otras cosas como Chaman, no vamos mal Durian, no vamos mal Guerrero, plantamos cara O sea Aquí hay bastantes que son intermedios Y va a depender un poquito de nuestra salida De un buen inicio o un mal inicio, ¿vale? Es un mazo de corte bastante agresivo No es agro Pero es bastante agresivo Y es una especie de miracle tempo, ¿vale? Es una especie de miracle tempo Cartas nuevas que incluimos La poción de congelación De hecho estoy pensando en meter una segunda poción Me gusta mucho como cuadra esta carta aquí Y también metemos una química de cabal Quizás un poco lenta Pero me ha ayudado a ganar partidas Que si no serían imposibles Con cartas de limpieza De esta química Para el que no lo sepa Pues nos pueden salir cartas Como la de congelar a un enemigo Nos puede salir la poción Del nuevo secreto de mago El que le transforma en oveja Nos puede salir de brujo La que da 3 de ataque O 3 más 3 a un demonio O la que limpia con 5 de daño Y de sacerdotes O la que nos da un esbirro al enemigo Creo que es de 2 de ataque o menos No O la que baja O la que Sí Baja la vía de todos los rivales en 3 Creo que son esas 2 de sacerdote No me doy mucho caso Porque sacerdote estima perdida No la que cura también es de sacerdote La que nos cura 12 Entonces bueno Nos va a dar cartas así Tal vez un poco lentas Menos alguna que tiene daño O la de congelar Que no es tan a mal Y entonces estoy en duda con esta De esta estoy pensando Meter una segunda Igual quitar una de estas No está mal porque el mazo Tiene mucho robo Y es que os hablo De un talnos que nos da robo De dos indectos alcanos que nos dan robo De un acolito que nos da robo De los tragos que nos dan robo Y luego un subastador Que podemos exprimir también Por eso el toque miracle Y es que el subastador Muchas veces nos viene bien Imaginaos A poco que tengamos subastador A turno 7 Con misiles arcanos Y poción de congelación Ya vamos a robar dos cartas de Galatis Y eso con un mago Se nota muchísimo Esas dos cartas ¿Vale? Sobre todo cuando estemos buscando finishers Entonces El mazo está genial Y va muy fluido Y os digo Muy importante el early Vital ser agresivos No cortarnos Porque si nos cortamos Luego va a ser muy difícil De responder a la partida ¿Vale? El despierta llamas Están muy bien los combos con él Pero va a tener menos fuerza Que un tempo normal ¿Vale? Yo creo que Vamos a primar también mucho El tema de los combos De hechizos y tal Si no tenéis despierta llamas Estáis jodidos Creo que el despierta llamas Es de roca negra Y para este mazo Es muy importante El despierta llamas Antocho Olvida Por ejemplo Si no tenéis expedicionarios Pues no pasa nada Es menos importante Pero de hecho Solo llevo una Podéis meter un segundo acolito Y fuera Una segunda química Una segunda poción de congelación Pero el despierta llamas Sí que es bastante importante Por pena para mí No tiene legendarias Bueno tiene talnos Que si no lo tenéis Pues creo que hay daño Hechizos de sobra Con la hechicera de la secta Y el draco azul Si queréis más daño Hechizos Pues podéis meter un kobol Haciendo de falso Y si no Pues cualquier cosilla Que vosotros veáis Incluso una de Una de estas Que te congela la cara Y hace que el rival no te mate No la veo mal Un bloque de hielo ¿Vale? Una segunda antorcha Lo que sea Entonces vamos a jugar chicos Vamos a ver que tal se da Y la verdad es que Como os digo Un cincuenta y pico por ciento De Creo que es un cincuenta y seis Que para mañana Para mañana Va a haber un vídeo especial ¿Vale? Voy a tener vídeo especial Probablemente pasado Que es navidad Descanse Pero para mañana noche buena Sobre Igual no es tan noche buena Ya aviso Y sobre las ocho o así Tendréis vídeo ¿Vale? Que más o menos Será la hora a la que suba Este también Entonces vamos allá señores Rango cinco Hay que escalar Tenemos que hacer un último intento Aunque bueno Con lo de mañana Creo que va a ser difícil Pero da igual Quería comentaros de esto De hostia Estuve pensando en las navidades Y me he dado cuenta Que las navidades Es una cosa Es una cosa muy de tradición ¿No? Muy de regalitos No sé qué No sé cuál Bonito Algo bonito Pero de tradición La palabra Una palabra que representa Bien las navidades Es la tradición de regalos La tradición del Belén La tradición del Abeto Todas esas cosillas Entonces estuve pensando En tradiciones del Hearthstone En tradiciones del Hearthstone Y se me ocurrió Y se me ocurrió una Que es muy típica ¿No? Cuando juegas por ejemplo Una zone O algo controlero Lo que tienes que hacer es Estar ahí matando bichillos ¿No? Por esta zona de Por esta zona del mapilla ¿No? Estás tu rato Ahora ataco aquí Ahora ataco aquí Si vas con un face Pues vas a ir a cara Pero lo que no es face Pues tiene la tradición De atacar ¿Y dónde atacamos? Pues en lo que sería La tradeozon La tradeozon Claro La tradeozon Claro Claro Y después de esto Me jubilo Y no del jubilo Sino al revés O sea No 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 Me voy para algún lado lejano Porque la tradeozon No ha sido No ha sido No ha sido positivo No ha sido positivo para nadie Despierta llamas Es que guerrero Si es agro Me come Y estoy pensándomelo De hecho la descarga de cárcel Yo creo que me la voy a dejar al final Me vendría bien Una vermis Algún hechicio de uno Me voy a quitar el despierta llamas Y todo eh Con eso os digo todo Me voy a quitar el despierta llamas Me voy a quedar Voy a ser muy pussy Por si es agro Voy a pensar Uf Uf Que daño a cara Se me hacen los ojos chirivitas 11 a cara ¿Por qué lo cuento? Si lo voy a necesitar Lo voy a tener que perder La de congelar además Viene muy bien para aplicar El lanzar de hielo Señores Por eso estoy pensando Incluso meter una segunda Porque el lanzar de hielo Con despierta llamas Es una auténtica gozada Va a aplicar el daño Evidentemente El de congelar No va a aplicar nada Pero esta sí Vale Probablemente juguemos Solo poder de héroe Probablemente Con mucha calmita Largamos así Básicamente porque Los otros tracos Que me han entrado Es que me han entrado 4 cartas asquerosas Pinta mal esta partida O sea Salvo la que me he quedado Que es la única que me vale Para defenderme ahora Si me saca un piratilla O algo así Puff Las otras 4 Que mierda No me salvan de nada Vale Esto va a ser Puff Puff Igual se lo dejo vivo Un turno Puff Pero como daño Hay puff Por todos los lados Señores No, no, está bien Estoy por gastar un combete Me cuadra con el maná Y creo que el peligro aquí Es mi cara No la suya O sea El problema aquí es mi cara Pero el piratilla Me gustaría eliminárselo Por si me saca la 3-4 Lo que pasa es que Si me saca la 3-4 Tampoco sería un problema Grave, grave, grave Grave, grave Igual congelárselo Este turno No esté tan mal Y matamos el otro Es una jugada rara La que voy a hacer Pero creo que es lo mejor Me decido por esta La verdad es que Al principio no la había visto Pero lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Ahora este turno En principio podemos matarle a este Me quito que me baje la 3-4 Y se eche el arma Me quito bastantes cosas con eso Y creo que tengo a este tío Controlado para este turno Ya que me han tocado estas Y no puedo aplicar el daño a cara Porque es una locura Evidentemente Empezar aplicando daño a cara Pues Vamos a usar las herramientas defensivas Feliz, feliz, muy feliz A ver que nos baja Ay mamasita Juego los dos estos El problema es que luego No tengo dos volar de fuego Si me tocasen unos misiles A ver que sale señores Joder Será por congelar Creo que tengo jugada eh No sé si aplicarla ya Pero creo que tengo jugada Es que dejar un turno abierto Tampoco tendría mucho sentido Vamos a hacer así Así Uff Pierdo otros congelar Luego esta solo me vale para robar La verdad es que las cartas Que nos han salido Si una asquerosidad O sea Uff Salvo la otra descarga de escarcha Que es la otra que me hubiese gustado ver Las demás es que Me impiden mucho Hacer cosas Gente Me impiden muchísimo hacer cosas Me cortan mucho el rollo Bueno A seguir congelando Que estamos en invierno Vale Tal vez con esto eh Y salimos a tope Es que al turno siguiente Me entra muy bien Pero es que igual En el turno siguiente Bueno La verdad es que bastante Normal Normal Este que es a 4-2 No está mal Me va a matar con la cara El mío Pero bueno Y estos dos Es que hasta turno 7 Me impiden jugar estos dos Eso es una faena El no poder jugar estos dos Hasta turno 7 Si lo quiero comar Con poder de héroe Que lo estoy necesitando En tres ratos No faena Yo he imaginado Que me iba a matar Con algo en la mano Yo os digo Muy mala curva Es muy importante Un buen early Y aquí Por más que me he intentado Defender como gato panza arriba Que yo creo que se ha intentado No tiene solución esto eh Pero ninguna solución Es que no tenemos cartas Para jugar Los robos han sido Todas las cartas late Como excepción Nos rendimos gente Pero esto no se remonta Ya os digo Es muy importante Una buena curva en early Ver las vermis Ver las cartas 3-2 Que tenemos Para jugar a 2 de man El despierto Ya más si que lo hemos visto Pero ya muy forzado Y tampoco es una carta Que buscase mucho contra esto Entonces perdemos No pasa nada Reseteamos cabeza Reseteo de cabeza Y volvemos a empezar Señores no pasa nada De verdad que A veces puede pasar Te toca mala curva Te jodes Es que es lo que hay Las curvas buenas existen Porque existen las malas curvas Es que no hay más Y perdonad Que me voy a ir tan filosófico Pero Pero es que es la verdad Ay mamasita Vámonos por la segunda Y eso que contra guerrero agro Mis percepciones son buenas Creo que es un mazo Que va bien Pero No así No así Todo trabadísimo Me han tocado Las 3 cartas de congelar Con combo Sobre todo las 2 De 1 de maná Muy duras Muy duras Y también es verdad Que las he gastado Podría haber esperado Para el despiertallamas Igual hubiese metido Más atraco Si Pero igual no llegaba El despiertallamas Sabéis lo que os digo De la otra manera Lo tenía que intentar Contra la mesa Voy a hacer así Vamos a ver Esta 3-2 No está mal Valida ya os digo Que es lo que más Me ponen aprietos Entre comillas Pero tenemos un buen combo aquí Aquí hablamos de turno 5 Porque no tenemos moneda Un buen combo Con moneda sería turno 4 Y sería un combo bastante mejor todavía Entonces igual lo rompo el combo Según lo que me juegue este turno No juega nada Joder Un talnos Lo meto a mesa Le provoco poder de héroe tal vez Y que no haga nada más Que igual es lo que busco Uff Eso me ha olido a Edwin Le he hecho puñalada moneda a Edwin No sé por qué me ha olido a eso No me preguntéis Porque esperemos que no Pero me ha olido a eso Vale tal vez Hostia es que la puñalada La tenía seguro Es que Ha estado tocando ahí una carta Creo que es esta O esta Como si tuviese la puñalada Pero vamos Igual no es muy locura Hacer esto eh Y ver si se puede defender Lo que pasa es que con puñalada Ya prácticamente me la ha matado Y luego si tiene gente Me borra mesa También esta reviscerar Aunque reviscerar Bueno pues amadas esto Por reviscerar No está mal Voy a bajar esta Y voy a bajarlo con esto Para poner un poquito de pared En esta estoy teniendo mucho miedo La puñalada la tenía Pero es que al final La puñalada no la íbamos a comer De todas todas Pullazo Vale Edwin no va a caer Que era quizás mi mayor miedo Vale Va a ser maligos Tiene toda la pinta de ser maligos Con ese puñazo La verdad Vale un turno más Para este combo Un turno más Este turno va a ser vacío Merece la pena esperar Al turno siguiente Atracamos Si hay que jugar Estas 5 Se juega en esas 5 Vale Decido hacer eso No me voy a bajar 5-4 Que era lo que yo esperaba Eso es bueno Eso significa que igual No lo tiene o lo que sea Así que está bien Me doy un turno con antorcha Es que este combo Para limpieza No está nada mal tampoco Pero hacer daño a cara Tampoco es malo Y esto le puede venir bien Alguna cartilla más Me puedo dar un turno Con antorcha Ya que me entra Vamos a ver Y así la damos Tenemos más probabilidad De ir robándola antes Que es una carta de nil Muy bien contra pícaro Draco Ahí está Firmable Firmable totalmente Vale Se queda sin arma Importante Si quiere turno siguiente arma Va a tener que equipar Y ahora sí que entramos Al atraco Venga perfecto Tres Dos Pero al atraco O sea hasta el infinito Jugando todas Todo va a caer Estos son cinco de daño Pensad que por cero maná Van a caer cinco de daño O sea No voy a ser yo quien se lo piense Y le vamos a dejar Bastante tocado Bastante tocado No hundido Pero sí tocadete Tiene que limpiarnos mesa Tiene que aguantar esos catorce Tenemos las dos bolas De fuego por salir Y la antorcha Así que vamos a ver Vale Va a tener para limpiarme Toda la mesa A base de preparaciones Y monedas Seguro Vale Con una puñada de aquí Ya le sirve Si no va a estar monedas Tan siquiera Monedas Tal vez un No creo que este sea de Pues un embozo Sí Pues Fijaos que yo apostaba Mi vida que iba a ser Maligos Y maligos normalmente No juega al embozo Normalmente También os digo Que puede ser de todo Bajar este Me da un poco de rabia Yo creo que no Es lo suyo Vamos a guardárnosle Por si luego podemos ciclar Lo que pasa es que hace buena mesa Bajar otro 4-4 Pero va a tener para limpiarnos Toda la mesa Ahí entre unas y otras Seguro Prefiero casi ir haciendo daño a cara Luego si puedo combarlo Con una de congelarte Esa la cara Aunque sea por lo como Y ya está Vamos a jugar así Secreto inmortaliano Secreto inmortaliano Secreto inmortaliano Todo lo demás Dale secreto armadura Si quieres Vale Tenemos dos turnos Prácticamente No penséis que tenemos más Este y el siguiente Ya estamos con el secreto No me voy a dar otra cosa Vale a jugar Un contra hechizo También me parte ¿Es el de que me copia? No Puff El contra hechizo Aaaaaah Ese secreto Que le hemos dado Que mal Que turbio Al menos Al menos he dado cartas Para robar Me voy a quedarme Con algo positivo Vale Eso no es problema Pues es ¿Qué es esto tíos? ¿Qué cartas más raras lleva? Como os he dicho Teníamos dos turnos Con esto Intentaremos aguantar un poco más Pero va a ser Plastillante imposible Pícaro Nos ha faltado un pelín Un pelín Fijaros Simplemente hacer esos tres daños A cara Igual si no le hubiésemos dado ese secreto Hubiésemos podido llegar Ahora vamos a ver Si hubiésemos podido Llegar en condiciones que estamos Es posible 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 Difícil de cojones Pero es posible Necesitaremos Algo de robo Uf Tienen la otra sangre fría Por lo tanto Es seguro Aleta al turno siguiente Suyo Seguro Iba a tener embozo También Otra cosa es la Que me da la poción Que me toca algo de limpieza También me podría valer Para intentar aguantar Esperad Que he dicho al turno siguiente Y este tío Viene con fuerza Vale Ha gastado todo el daño Eso sí Pero ya os digo Mucha rabia Por el tema de eso Nah Me corta el rollo La vermis Hemos robado también Las dos vermis ahora Bien jugado Nos rendimos Lo ha hecho bien La verdad O sea Nos ha cortado el rollo bien Y nosotros nos ha faltado Ya os he dicho Pícaro es el peor enfrentamiento Y nos ha faltado Ese pelín Que me ha dado rabia No conseguir Que hubiésemos al menos Tenía opciones Con ese congelar Teníamos tres bolas de fuego Y metías Igual haber bajado un turno Antes El tema del despierto Ya más Con la señorita 3-2 Pero tampoco era del todo Tampoco lo vi del todo Claro Vi casi mejor la antorcha Para ir ciclando Vamos a volver al rango 5 No quiero mierdas Igual que os decía Que Pícaro era lo que peor se nos daba Gul'dan es de lo que mejor O sea que Las que van Por las que vienen Venga Y ahora jugamos con moneda Al menos jugamos una con moneda Que viene muy bien Para este mazo Estoy por quedarme el robo Porque Gul'dan Porque Gul'dan va a ser lento Y el robo nunca va a estar mal Yo creo que me lo quedo Me quedo todo La descarga de carcha También puedo tener dudas Estas dos seguro Que me las iba a quedar Contra un Gul'dan Seguro La vermis evidentemente Por ser la vermis Y el despierta ya más Que viene bien Contra Gul'dan Vale Esto está bien Puedo intentar un atraco severo De hecho creo que es lo suyo Vamos a por atraco severo Sin paliativos Él hasta turno 4 No va a tener reacción Para matarnos estas dos Puede que una caiga por el camino Se lo tradeo Yo creo que es lo suyo No nos cuadra bien el daño Pero bueno Ha muerto Al turno siguiente robar O despiertaríamos a mesa No es malo Despiertaíamos a mesa Porque sobreviva a turno 4 Vale Perfecto Despiertaíamos a mesa Venga Dos volars de fuego Esto va a venir genial Porque luego Tiene que tirarse un reno A 12 de vida Gente Esto es a turno 8 acabar Hay que ir Pensando ya mentalmente Que a turno 8 hay que acabar Ni antes ni después A turno 8 Vale A ver que saca Sacará limpieza de mesa O sea Nos olvidamos un poquito Del tema de la mesa La sacará por 5 de manás Entiendo yo Que el kazakus Tenga carta de 1 De 5 De 10 ¿Por qué no se trae un mazo Con kazakus de mago En vez de este? Porque no tengo kazakus Puedo ser más claro Pero no 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 puedo ser más claro Puedo ser más alto Puedo hablar más alto Pero no más claro Y además me faltan otras cartas Uy que mal eso A ver si matamos a kazakus Señores Que es lo único que aspiro Vale Tiene buena pinta Perfecto Y jugamos 2 Y 4 Y estamos ya muy cerca De seleta La turno 8 Como os digo Conseguirlo antes de reno Va a ser imposible Salvo que ahora No tenga limpieza de mesa Que entonces Si que podríamos hablar De conseguirlo antes Que ha sacado por una maná ¿Qué coño? Tal vez una bolita de fuego Aquí no sea malo Este tampoco es malo Y este tampoco es malo Así De hecho creo que esto Pues es así Bolita de fuego a cara Y le calentamos un poquito De hecho con esta Me voy a limpiar mesa ¿Seguro? Pero que la limpie Voy a hacerlo así Joder Y me marca el camino De la cara Que turbio Al turno siguiente No llegaría con 8 Salvo que top de que No llego Así que para no llegar Con 8 Pues no llego con 10 Que encima Hay menos probabilidad De que juegue reno Vale Esta carta es importante Voy a meterla ya No me han gustado Como se han distribuido Los puntos No me ha gustado Eso del todo Creo que he hecho bien Matando al 1-1 Le quito posibilidades Ahora Bueno Tampoco tenía un buen No sé por qué mierda Hechizo ha sacado La verdad Tengo para hacerle Bastante daño 7, 10, 11 Necesito 17 Por lo tanto Con calmita No está mal No puede servir Para hacer daño Así queda bien Yo creo Bajar más el birro Significa que si baja reno Estoy jodido Sin embargo Si baja reno Ahora sí No estoy tan jodido Yo pienso Letal 6 Tempo Casi Puedo hacer 5 Con esto le distraigo Un rato A ver que robo Esta es la carta Seguro Venga Tenemos letal El turno siguiente Vamos a hacernos los tontos O a causarle mucha mesa Para que tenga problemas Tenemos letal Seguro El turno siguiente Si no se cura Vamos a meterle mesa Así tiene que elegir Si limpiar O hacer mesa Curarse O yo que se que Lo único que nos jode Yo creo que es reno Lo único que nos jode De verdad Si robo Es que mete reno Va a meter reno No Tenemos letal Tenemos letal Tenemos letal 6 Tenemos Bueno pues Contra el brujo Todavía no he conocido La derrota Con este mazo La verdad Y esta partida Si que se ha puesto Un poquillo chunga Si hubiese sacado reno No os voy a engañar Hombre Teníamos luego también Para robar con este Aquí mínimo 2 cartas Bueno no Mínimo 2 cartas No porque Ese no lo voy a sacar Pero bueno Iba bien Iba bien Venga vamos a recuperar Rango 5 Y a la mierda Hostia Vamos señores Que me ha hecho mucha ilusión La verdad encontrar un mazo de mago Que me estabas entendido mal Ya por el pobre mago No encontrar nada Sin el tema de kazakus Y esas cartas Que también hay otras cartas Que son legendarias De yo que se Si no tienes cartas repetidas Y todas legendarias Me cago en to Que no Que no Y diréis Pues mete pasta Ya que te dedicas a esto Y la verdad es que lo he pensado Y lo estoy pensando De hecho El tema es que Yo Yo cuando un juego es gratuito Y me gusta Me gusta retribuirle con pasta Lo he hecho con otros juegos gratuitos A los que juego O prácticamente gratuitos El tema es que Yo creo que al gesto Le he dado más que a ningún juego Sin haberle metido pasta No sé si me explico Con lo de hacer guías y tal Creo que es más útil Para el propio bizarro O sea Me siento más Que en verdad Le estoy haciendo más favor Que metiéndole 20 eurillos Bueno Que con 20 eurillos en gesto La verdad es que llega para poco Lo que si me gustaría comprarme algún día Es el El chollo ese Lo que se llama chollo Que es el pack este Bienvenido Vamos a ganar esta Venga Contra pirata agro Me da posibilidad de redimirme De vengarme Mejor dicho Redimirme es una palabra cursi Vengarme Para, 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 para Aquí hay que matar aquí Con dolor o sin dolor Esto hay que hacerlo Que si no caen 3 ahí Y me lo quito ahora por curva Y al turno siguiente Así diréis Ah, pues tienes razón Pero es mejor quitárselo Hacedme caso A este tío hay que minimizarle el daño Wow Estás que no te lo mato, amigo Me ha olido eso A bajársela a 3-4 Que daba asco Pero me ha olido Que daba asco eso, eh A bajarse a 3-4 Madre mía Y se la puede bajar Con algún pirata y a 1 de maná O el de provocar 3-3 Que se lo baje por 1 de maná Por lo tanto No me fío No, no Aquí no hay No hay fianza ninguna Vamos a ver Tenemos muy buen combo Con despiertas llamas Estamos hablando de 4 cartas Y al turno siguiente Si queremos 4 hechizos Ahora sí Esto es una buena mano Para este mazo A diferencia de antes ¿Vale? No sería cheta con pirata Y creo que vamos a bajar el combo Hasta donde lleguemos, gente Pero aquí no vamos a estar mirando todo el día, eh Es turno de combo Es turno de combo Y de vermis Y de vermis No vamos a bajar el combo En su total esplendor ¿Me la juego misiles? Sí, sí, sí Tengo plan B ¿Cómo me gusta esta carta? Es que la adoro Es que ahora son dos daños si quiero Y encima le bloqueo arma No es tontería, eh Fijaos si no es tontería Que a pastar Creo que sin arma Va a estar muy jodido Para matarme los dos La mejor carta que se puede sacar Es el 5-4 Que hace 3 de años Y es que es de dragones Y meterlo aquí Lo único que me puede joder un poco Con todo lo demás Lo veo bastante jodido a él Bueno, esto me jode Porque tiene vida O sea, tiene bastante vida Va a absorber 3 daños Lo mío ya es ir a cara Lo bueno es que tengo esto Vale A pastar Uf Uf, que jodidos estamos, amigo, eh No te veo muy bien La verdad es que esto va a quedar a mes Al turno siguiente Simplemente como en birro Yo creo que esto puede ser un 6 aquí Diréis, a cara Prefiero es birro Al final van a absorber Van a absorber daño igualmente Primero 6 aquí Para que el daño se maximice a cara Eso sí Ahora, 2 aquí A ver si nos lo mata Sería lo ideal Vale, vamos a meter un tradeillo Y así queda Muy cerquita el etar Al turno siguiente tenemos otro es birro para jugar Para bien o para mal Vale Una penita ya os digo Hay esos dos puntillos De todo modo me lo hubiese podido matar con este Así que no os voy a engañar Hubiese sido exactamente lo mismo Ese puntillo al final Lo único Pues un punto menos a cara Vale No tiene dragones Esta ha sido su perdición Eh Despierta llamas o este Yo creo que este Por curva El robo ahora mismo Pues me importa Sí Lo justo Si quiere tradearme este con la cara Es muy libre hacerlo, eh Es muy divertido Ay mamasita Tiro el dragón antes por curva Y ahora este no lo ha tenido dragón para jugar Vale, eso me para No mucho pero me para Me alegro de que haya cambiado su poder de héroe Va a estar asist todo el rato Va a estar a tiro despierta llamas todo el rato Solo con hacerla así Uf Y de hecho De lo que no es despierta llamas O sea, despierta llamas Quería decir de bola de fuego Ahora el despierta llamas la adoro, ¿no? Y llamo a todos despierta llamas Ah Pues sí Full mesa, eh Aquí ya no tiene más esto Que me pare si puede Y si puede, pues mala suerte Ragnaros No sé Puedo jugarlo Pregunto Mejor que no, eh Va a caer Ragnaros Si hace este tradeo es que cae Ragnaros Vale, cura Thor Eso es positivo Va a ser otro año más que vamos a hacer Venga Vamos a ver que nos das Puf No lo tenemos, eh Señores Aún no Aún no Qué pena Porque cualquier hechizo Con esto hubiese hecho daño Pero bueno Nos lo comemos y ya está Prefiero hacer así Para obligarle a que ponga poder de héroe Ya está Nada más Ya sabía yo Que esto no me lo iba a dejar vivo Digo Me va a dejar vivo el despierta llamas Es jugársela mucho Bueno Yo creo que tenemos dos turnos Dos diría Para robar algo Necesito que me echen un cable Un cable aunque sea Sabéis No, no he tenido cable Eh Hay que pensar muy bien esto Vale Voy a bajar esto Voy a bajar esto Y yo creo que ahora sí me renta hacer así Ese punto acá Ahora no lo voy a hacer Y necesito que me echen un cable Un cable Un cable Aunque sea de auriculares Pero un cable por favor De lo que sea Un cable Echadme un cable Vale Tengo un turno eh Hay que topdeckear señores Hay que topdeckear Tenemos muchas cartas que nos valen Y tenemos muchas cartas que no nos valen Esto es lo que me gusta Esto es más Si la vendo me gusta Que ahora no la jugamos Dame algo por favor Que ya llevo dos rondas mirando Por favor Puede valer Para alargar un turno más Puede valer Lo voy a intentar 9-10 Le cuento 10 He dicho puede valer Es una mierda Pero puede valer No, no le cuento 10 En verdad Salgo menos de 10 No le des daño No le des daño No le des daño Ya tiene daño Ya con eso no Vale, vale Tenemos un turno Tenemos un turno Vale, la de congelar a cara Y me vale la bola de fuego Esas dos me sirven La antorcha también me sirve No sé si la hemos jugado o no Pero me da igual Me sirven cualquiera de los casos De hecho creo que no la hemos jugado Dámela, 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 dámela Dámela, dámela, dámela No jodas Puf ¿Por qué el gestor me hace esto a mí? ¿Por qué me trolean tanto tíos? En serio Es normal Es normal Le hemos dejado a uno Y me tiene que dar un draco Para jugármela ahora al topdeck Es que No se porta bien, coño Sí, al menos me hubiese un intelecto arcano ¿Sabéis lo que os digo? Y robaba dos cartas Me lo dará ahora, ¿sabéis? Y me valdrá a su hora de congelar Ay, antorchita, antorchita Cuánta luz me acabas de dar Bueno, a mí estas cosas me gustan Me gustan y no me gustan Pero me gustan Me gustan cuando me gustan Y no me gustan cuando no me gustan Pues supongo que como a todo el mundo Pero está gracioso el hecho En verdad me pone el hecho de Creo que se nota De cuando me falta una carta Ver qué pasa Ha salido bien Lo dejamos como un 2-2 No ha sido la verdad Que las mejores partidas que he tenido Pero a veces hay que tirar también En malas circunstancias E intentar ganar como se ha ganado en la última Pues un poquito a la guarra Vamos a decir Entonces, ahí está Vamos a darle Vamos a comprar Mañana sorpresita navideña Macete de navideño Bueno, macete ya veréis Vamos a divertirnos un rato mañana Y que el mazo de hoy Yo creo que está muy bien Ya os digo, fuera de meta Pero competitivo Y me gusta Incluye cartas nuevas Mejores que estas Que me han tocado Y bueno, el caso, señores Que nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Creo que han sido 4 partidas muy distintas Y que queda muy bien reflejado Como jugar el mazo Y el rollo del mazo Entonces, de eso que me alegro Y hasta la próxima